Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más de una gameplay aquí en Campo Omaja, campo técnico muy difícil, partidas muy complicadas. Hoy he traído la Odin, la preparación de Melekut Tactic, espero que os guste la gameplay y si es así ya sabéis, dejármelo saber en los comentarios, pulgar arriba, dentro, intro y empezamos. Arbit Perdón Oh, нужен fuerte, frecuencia. Todo tiene que mover creo eh?, Pagito Cristo aparte Dilo de condenado Es de que se ha puesto detrás tu Schubado. 18 7 10 11 11 12 13 si alguien tiene dos que me de y luego te lo da, alguien tiene otro y el compadre no lo encuentro uno solo, me apoye por el tras muchas gracias ¿cuantos tienes? dos, uno uno, dos, tres, cinco muchas gracias nos vemos en la partida ahora voy por ti que lo sepa cuídate guapo tenemos seis palitos faltan cuatro, seguimos adelante, adelante, vamos a limpiar esta habitación ha ido bien esto por la espalda ha ido bien esta jugada por la espalda si, si, bien, bien aquí va hacia adelante, cambio equipo verde, solicitamos tercera misión, tenemos todos los palitos equipo verde, planta dos necesito conseguir un solo de vuestro color y seguir soluciones copiado o cambio copiado planta dos, cambio corto vale que madre como es esto? si enfoca bien cuida la puerta la puerta es mía es que la puerta es tuya hay gente? pero no en 12 en 122 de planta cero hay unas ganzúas cogerla de vuestro color copiado y buscar en h24 en planta menos uno copiado, ya sé dónde está vamos coge el mapa el de mare quieres el mapa o no quieres el mapa? no, no hace falta vale, por donde? aquí, recto, y está debajo de terraza justo debajo de terraza vamos es esta sala de aquí, vale? esta sala de negra ah, pues vamos directos si, si, pero va a ver, te tengo yo mira recto ah, puerta cerrada mira aquí, está aquí tiene que estar aquí, busca aquí verde cubro puerta entra busca aquí, busca aquí, busca aquí ¿lo ves? ah, no se ve lo veo un momento eh hay que pescarlo vale, vale ¿verde o ves? vale, vale mira nuestro mira lo que pone tenemos el sobre en el jardín exterior hay una caja americana de color verde con bengalas coger la de vuestro color y guardarla fin de misión vale vamos donde hemos eliminado ahora los amarillos esperes 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 ¿quién dispara? chicos tenemos contacto al fondo o pasamos muy rápido vamos a ver hay enemigos hay enemigos avanza posición pasa por detrás mío avanza escudo avanza escudo aquí está está izquierda pasa 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 para allá estamos todos cruce muy rápido cruce muy rápido vale vámonos vamos 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 alber está en la primera fuente de la izquierda está muerto está muerto está muerto perdón derecha derecha y justo arriba hay una fuente tiene que estar dentro de la fuente Albert viene está muerto está muerto tiene que estar aquí en la fuente Vivo contacto al fondo Albert no veo lo tengo, lo tengo, reflejamos reflejamos, lo tengo, mira aquí, mira aquí, médico, donde estas? muerto entra, entra, rápido y cura el médico grande, grande, cuidado Tete, apártate un poco de un rincón ha vuelto Fabre, estas conmigo? alber, puerta es tuya, hay contacto? a derecha muerto, si quieres por la cara, creo que me he dado también yo me movería, esperad, estáis todos muertos? no, muertos, estamos contando si, están todos muertos, mi me ha dado, mi me ha dado, que hacemos? que hacemos nosotros? buscar algo? si, ahora os digo espera, espera, que hacemos? salir y entrar a la primera puerta a la derecha vale, vamos, es que no hay, es que ahí esta el otro sobre que falta ahí esta el sobre que falta, que le había dicho, estamos todos? ah, el de antes, si, si, cura, 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 sanitario, ah, vale aquí esta, primera puerta a la derecha, mira, primera puerta a la derecha donde estan las cubas, tiene que haber un sobre, si? seguramente nos hemos equivocado, tiene que haber un sobre por cojones ahi que dirá? eh, el ultimo código vale pues venga va, estamos todos? si, todos entro en el equipo, no se color espera es igual churro, churro, churro vale, vale aquí mismo, entramos y izquierda izquierda voy por el sobre, tiene que estar aquí tiene que estar aquí, tiene que estar aquí mira 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 lo código láser, puta madre tenemos todos buscamos una zona segura, tenemos todos pero luego que? eh, chicos, pista fría, zona fría zona fría, ya, conmigo, dale zona fría, salimos vamos podríamos habernos arreglado el tiro, la verdad no vas a re no vas a re es solo? venga 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 vas tira a ver, corre voy a ver corre chandy nos disparan, nos disparan está dentro, si está puesto, está puesto mechero mechero no quieres no quieres no quieres mira 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 voy a por él vale volvemos volvemos la bomba esta hecha venga vamos si tenga apoyo del viento no viento 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 muy grande, muy grande muchas gracias muchas gracias crack que bueno que bueno que bueno chicos cargador fuera cargador fuera, red camara vamos a seleccionar me guardo un cargador que bueno y 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